Muy buenos días, amigos. Nos encontramos con la doctora Mónica Avila del Moffitt Cancer Center. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, háblenos. ¿Cuáles son las señales de advertencia del cáncer de cuello uterino? La señal más común es el sangrado vaginal abnormal, pero a medida que el cáncer avanza, se puede desarrollar otras señales, como la secreción vaginal inusual, dolor lumbar pélvico o pérdida de peso inexplicable. ¿Y cuáles son las causas del cáncer de cuello uterino? Es causado por una infección del virus de papiloma humano, el BPH, que es un virus común transmitido sexualmente. Solo unas pocas cepas del BPH, como el 16 y el 18, son de alto riesgo. ¿Y cuáles son algunos de los enfoques de Moffitt para tratar el cáncer de cuello uterino? Bueno, en el Centro de Cáncer de Moffitt, nuestra clínica ginecológica se enfoca en el cuidado integral de pacientes con cáncer de cuello uterino y de otros cánceres ginecológicos. Nuestro equipo de múltiples especialidades incluye médicos y expertos de todas las disciplinas, incluyendo radiología, patología y cirugía plástica. Y durante una sesión interactiva semenal, una revisión de la Junta de los Tumores, este equipo cohesivo se reúne para analizar el plan de tratamiento para cada paciente nuevo. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta valiosa información. Ya saben, amigos, cualquier pregunta, toda la información en pantalla y que tengan todos muy buen día. Gracias, doctora. Gracias.